Bueno, buenas tardes a todas, a todos, buenas tardes no, buenas noches, a todos, a John Rapoport, Presidenta de LASA, quiero agradecerle la generosidad, el cariño, la solidaridad que nos ha brindado durante todo su mandato, termina ahora en las próximas semanas, inicia Aldo Panficio, también un gran compañero aquí de Perú en la presidencia de esta gran institución que es LASA y que nos presenta esta oportunidad aquí. Yo me siento, lo cual no me causa ningún tipo de desconfort, una especie de protagonista de una película de guerra norteamericana que después de largas batallas ya sobre el final le abra a los sobrevivientes, ¿no? Aquella última que no me acuerdo, trataba de acordarme como es porque inclusive el título en inglés y en español fue muy diferente, pero aquellos que suben a un, que tienen que subir a un acantilado, un abismo, no sé, como la última, ¿no? Que suben a rescatar a los que quedan y los van bajando por cuerdas. Bueno, ustedes son los que quedaron heroicamente resistiendo. Espero que algún sistema de becas los beneficie para el LASA de Barcelona, la salida, los que se quedan hasta el final recibirán. Creo que podría pensarse una alternativa a esa. Pero sin agotar la paciencia de ustedes ni el poco tiempo que me queda, tres cuestiones quería comentar. Primero, una que no deja de ser un poco frustrante, pero también merecemos analizarla desde el punto de vista crítico y analítico que las ciencias sociales nos ayudan para entender las realidades, tanto del pasado como el presente y el futuro. Y es que, en buena medida, si existe Trump, como también, en buena medida, si hay hoy en América Latina una ofensiva conservadora, neoliberal tan fuerte, no deja de ser cierto que aunque no tengamos que por esto promover un suicidio colectivo, ni mucho menos un acto de arrepentimiento público demasiado exagerado, no deja de ser cierto que en buena medida esto es producto del fracaso de algunas de las políticas progresistas y democráticas que se han aplicado en nuestros países, han tenido una muy limitada capacidad para evitar que estos liderazgos fascistoides, conservadores, racistas, discriminatorios, misógenos, surjan. Lamentablemente no es solo Trump el que surge en el mundo. Algunos de los nuevos líderes políticos que emergen en América Latina tienen características bastante semejantes y esto no es ningún consuelo. Por el contrario, lo que uno podría ver, ¿quién encarnó de forma más clara la esperanza de una política demócrata más radical, más liberal en el sentido norteamericano que Obama? Sería muy injusto seguramente decir que Trump es producto del fracaso de la política de Obama, pero también sería muy poco riguroso despegar totalmente el fracaso de la política liberal de Obama con el surgimiento de Trump. Con esto insisto, creo que hay mediaciones, hay complejidades, pero es importante sacar estas conclusiones porque tenemos que tratar de evitar cometer los errores que se han cometido. En los Estados Unidos, como también en América Latina, en algunas de las experiencias progresistas recientes que no consiguieron encarar, atacar o focalizar sus transformaciones democráticas en algunas cuestiones que quedando vacantes o quedando abiertas, dieron también origen a la posibilidad de surgimiento de liderazgos profundamente conservadores. David nos menciona, no, perdón, César mencionaba, César Vargas mencionaba lo que no deja de ser una evidencia y es que la política anti-inmigratoria del gobierno norteamericano hacia los latinos no comenzó con Trump. Lo que Trump hace es cristalizar quizás la expresión más radicalmente y más repugnante también de desprecio al ser humano con la construcción del mundo, con este gran mérito que ahora en los 100 días de su gobierno está diciendo Trump, a quien quiera escucharlo, que ha bajado radicalmente la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos, la redujo casi en un 70% y todo lo demás. Ahora, no deja de ser llamativo que uno de los presidentes demócratas más liberales que ha tenido los Estados Unidos, que fue el presidente Obama, fue el que más ha deportado, como decía César, migrantes en los Estados Unidos, dejando muchas familias partidas y separadas. Más de dos millones y medio de inmigrantes latinoamericanos fueron deportados durante la gestión Obama. Pero también podríamos extender esto a otras cuestiones. Uno podría decir, bueno, ahora estamos en esta gran locura entre un déspota norcoreano y un déspota norteamericano viendo quién tira el misil primero. Bueno, está bien, pero venimos también de ocho años de periodos sin cesar de guerras de los Estados Unidos en diferentes lugares del mundo. Obama fue el presidente norteamericano que más guerras tuvo en la historia norteamericana. De nuevo, no le podemos atribuir a Obama las razones de este belicismo absolutamente descontrolado de Trump, pero también tenemos que entender cómo parte de las dificultades que se ha tenido en la política democrática norteamericana o de los demócratas norteamericanos para poder pensar un mundo sin guerras, lo cual en la experiencia de Obama no es otra cosa que un verdadero fracaso. O, por ejemplo, el hecho de que durante el gobierno Obama, y esto creo que es también un elemento que nos une, aunque no por el amor sino por el espanto, como diría Borges, a los Estados Unidos con América Latina, que es la profunda injusticia social y la profunda desigualdad, cuando llega Obama a la presidencia promete crecimiento económico y disminución de la pobreza. ¿Qué hizo? Generó crecimiento económico, pero no disminuyó la pobreza. Y esto es un verdadero volcán, porque lo mismo pasó en América Latina. Tuvimos las mayores tasas de crecimiento prácticamente en el siglo XX, con excepción de algunos países, durante los últimos 15 años, beneficiados o no por el boom de las commodities, pero las tuvimos, y no disminuimos la desigualdad, sino que inclusive la aumentamos. México, cuando entró en el TLC, se le prometió a los mexicanos crecimiento económico y bienestar. Tuvo un relativo crecimiento económico, pero los niveles de pobreza se mantuvieron desde el 93 hasta hoy y en algunos momentos aumentaron. Por lo tanto, pensar que las sociedades se van a volver más conscientes y más críticas cuando se vuelven más pobres, más injustas y más desiguales, es quizás lo que podrían pensar algunas sectas trotskistas de los años 80, que cuanto más pobre la gente, más consciente, más crítica y más revolucionaria. Pero la historia humana muestra que cuanto más pobre la gente, cuanto más necesidades, cuanto más injusticia, nuestras sociedades se vuelven más bárbaras y más antidemocráticas. El país que le deja Obama a Trump es un país en el que Trump puede desplegar toda su barbarie, toda su misoginia, su racismo, su carácter discriminatorio, porque Estados Unidos es hoy un país mucho más injusto de lo que era antes. Como América Latina también, y esto digo, por esto ya que estamos hablando mal de Estados Unidos, no hablemos mal de América Latina, pero bueno, como nos gusta hablar mal de América Latina también, no deja de ser frustrante que gobiernos progresistas latinoamericanos durante estos últimos años hayan conseguido tantas conquistas democráticas y sociales, pero no hayan conseguido disminuir la violencia, la desigualdad. Somos la región más violenta del planeta hoy, después de haber pasado de una década y media de ampliación y multiplicación de derechos. Somos la región más peligrosa para la infancia, somos la región más peligrosa para los periodistas. Yo leía el otro día, ¿saben cuánta gente se murió en Siria en el último mes? ¿Cuánta gente se murió en Siria? 2.300 personas. ¿Cuántos jóvenes fueron asesinados en Brasil durante el último mes? 3.700. Por lo tanto, en Brasil se muera más gente asesinada que en Siria, lo cual sería un campeonato un poco terrorífico de ver quién gana en el ranking de la brutalidad, pero Siria no nos queda tan lejos. O podríamos también poner como ejemplo en los elevados índices de homicidios de origen racista que se producen cotidianamente en los Estados Unidos. Primer punto, que se me extendió el tiempo y ya se me acabó casi, pero rápido el segundo. La segunda cuestión es que todo esto no nos puede llevar a disminuir, como quizás ciertos sectores de la izquierda han empezado a hacer, el carácter profundamente negativo que tiene la emergencia de Trump en el mundo. Porque inclusive hasta algunos intelectuales críticos pensaron que cuando Trump comenzó a hacer sus críticas al libre comercio y todo, aparecía como una especie de chavismo medio fuera de lugar, fuera de transfronterizo. Y de repente Trump era la representación de un populismo que defendía los intereses del pueblo y podía ser un poquito reaccionario, pero mal no sonaba. Porque hasta era un antiamericano en términos de la visión norteamericana, expansionista en términos comerciales. Ahora, lo que nosotros vemos es que el fracaso de estas políticas liberales nos llevan a la emergencia de cierto tipo de liderazgos que no son otra cosa que la expresión más clara y definitiva de cómo funciona el sistema. Por eso también no deja de ser sorprendente que a Trump se lo haya identificado dentro y fuera de Estados Unidos como un antisistema. Yo particularmente lo hablaba con Leandro Morgan, uno de los quizás que más conoce sobre la política norteamericana fuera de los Estados Unidos. Les recomiendo, por cierto, el postcat que hacen Cecilia Nahon y Leandro Morgan, que se llama Trompolis. Y es realmente muy bueno. Ahora se hace un análisis de los últimos 100 días, de los primeros 100 días de gobierno. Hablábamos con él, decíamos ¿qué tiene Trump? ¿Cómo se inventó esta cosa? De que un tipo que es xenófobo es antisistema en un sistema que es xenófobo. El capitalismo contemporáneo es absolutamente xenófobo. ¿Cómo un tipo que es racista es antisistema? Si nosotros vivimos en un sistema mundial que profundiza y se expresa de forma cada vez más violenta la situación del racismo. ¿Cómo puede ser antisistema un misógino? Cuando vivimos, a pesar de los enormes avances que han habido en la lucha por la igualdad de género, en unas Américas en donde los crímenes y la discriminación sexual es cada vez más intensa, América Latina la región con más altos niveles de femicidio del mundo, y los Estados Unidos un país también en donde la violencia de género se manifiesta, aunque no siempre se comunique o se visualice de la forma que se visualice. Y una discriminación de género y un prejuicio hacia el papel de las mujeres que se expresó hasta inclusive en la presencia de la candidata a la presidencia demócrata Hillary Clinton. No fueron exactamente los problemas que tuvo Hillary en buena medida la campaña, no se debieron solamente a los problemas que había tenido Obama como presidente o a muchas de sus promesas no cumplidas, sino también a su condición de que era simplemente mujer. Por lo tanto, ¿cómo un misógino va a ser antisistema si el sistema es cada vez más misógino? Por lo tanto, bueno, y el narcisismo de Trump, el famoso narcisismo, ¿qué hay más narcisista hoy que una cultura de consumo, de adulación y de adoración de la propia persona que expresa Trump? Por lo tanto, el antisistema de Trump no es otra cosa que la expresión más emblemática de un sistema que sería muy bueno que además de comprender nos dediquemos a combatir. Y el tema es, bueno, ¿y cómo se combate todo esto? La verdad que no tengo la menor idea y no piensen ustedes que se irán de laza sabiéndolo. O por lo menos yo no se los podré decir, quizás Joan cuando cierre este congreso en dos minutos más lo diga. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de todo esto? Primero, que tenemos una enorme responsabilidad hoy desde nuestras universidades, desde nuestros centros de investigación, desde la educación, de intervenir políticamente. Y de intervenir políticamente de forma plural y abierta en espacios como son Lhasa, donde no todos pensamos lo mismo, pero sí, sin lugar a dudas, nos reconocemos probablemente muchos de nosotros con una gran responsabilidad en este contexto histórico que vivimos, porque lo que aquí se ha perdido o por lo menos no se ha ganado todavía, es una batalla cultural. Hay por detrás del triunfo de Trump, como por detrás de esta seocracia que se está construyendo en América Latina, por este nuevo neoliberalismo profundamente conservador y reaccionario, la emergencia de grupos pentecostales que dominan la política e intervinen en la política, el enorme dominio de los medios de comunicación y todo lo demás. Lo que estamos evidenciando es que hay una enorme dificultad de poder intervenir culturalmente construyendo valores democráticos, construyendo solidaridades, construyendo formas de intervención política que superen el espacio meramente declamativo y se transformen en fuerza efectiva de los sectores más progresistas de nuestras sociedades. Y esta, si quisiéramos decir, este campo de resistencia a la cultura tiene a las universidades como un espacio fundamental. Por eso el Congreso de Lhasa para nosotros es tan importante, digo, para nosotros como claxo. ¿Por qué? Porque es primero un espacio en el que nos permite establecer un diálogo. Cuando hoy decíamos, bueno, el diálogo de saberes en la mesa que coordinó Mauricio Archila en el panel presidencial, hablamos un poco de esto, que es el diálogo de saberes, pero que hay una cosa que es elemental y me parece que en ese sentido el diálogo de saberes que propone Lhasa es muy importante. Es que Lhasa permitió el encuentro de dos campos de producción académica e intelectual que estuvieron durante muchísimo tiempo desencontrados, que es el campo norteamericano, o de los Estados Unidos y Canadá, y el del resto de América Latina, que tenían poquísimos espacios de diálogo y de conocimiento. Creo que en este sentido Lhasa fue un enorme avance. Lo que aparece inclusive para algunos como una latinoamericanización de Lhasa, debería ser colocado como un gran avance de Lhasa. Y es que justamente hoy debemos pensar que nuestras redes de intercambio de producción de conocimientos tienen que ampliarse todavía mucho más y quizás Lhasa lo que debería hacer también es reconocer este carácter internacional y abrirse quizás un poquito más. Pero este es el desafío que hay por delante. Lo cierto es que este es un primer espacio que en un contexto como el que tenemos es especialmente relevante. ¿Qué es lo que propongo? Tres desafíos expresados por la negativa y tres por la positiva porque los menciono apenas. Primero, este espacio de diálogo de saberes tiene que ser fundamentalmente horizontal y reconocerse en aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Y yo propongo tres, que no son quizás la única, seguramente las únicas. Primero, estamos en contra del racismo. Segundo, por lo tanto, este es un espacio de diálogo antirracista. Es un espacio de diálogo también anticolonial. Es un espacio de diálogo que no reconoce jerarquías, modelos patriarcales de organización del saber y del conocimiento y mucho menos reproduce las jerarquías de producción del conocimiento académico que muchas veces expresan nuestras universidades, que es un gran desafío también que tenemos de no transformar en estos espacios en el mismo modelo orgánico, vertical que tienen nuestras universidades y también antiimperialista. Una palabra que quizás parezca un poco fuera de moda, pero que es bueno mencionarlo porque, en definitiva, el pensar, lo que Trump nos pone por delante es la visión de un mundo profundamente imperial sobre el cual debemos resistir desde adentro de los Estados Unidos y desde afuera. Y las tres positivas, por lo tanto, solidario, por lo tanto, horizontal y, por lo tanto, cooperativo, abierto, más generoso, inclusive en el reconocimiento de quienes deben construir eso. Por eso yo me gustaría mucho, no sé si en el próximo LASA que será en España, pero sí en los próximos, inclusive en que sea en Estados Unidos, en los próximos que sea en América Latina, que podamos incorporar mucho más en este diálogo de saberes a movimientos sociales, a activistas como Gerard, como César, Vargas y a otros, porque el testimonio de César no es un testimonio académico en el sentido definido, no es una ponencia con citas bibliográficas, pero tiene una riqueza, un valor, un aporte fundamental para quienes están reflexionando hoy desde el campo académico sobre los procesos de discriminación migratoria que ocurren en el mundo. Y este diálogo de saberes debe incluir estos actores de forma mucho más amplia y LASA podría ser un espacio donde este diálogo se manifieste de manera mucho más clara. Termino entonces aquí agradeciéndole una vez más, antes de que me corte el micrófono, Joan, a LASA, a todos los compañeros y compañeras de CLACSO que estuvieron aquí presentes y decirles que los esperamos también participando de las próximas actividades que hemos estado organizando por los 50 años de nuestra institución. Muchísimas gracias.